En el día de hoy arrancamos de nuevo con la sección de colecciones. Sí, esta sección en la cual os he traído a lo largo de la historia de este canal mis diferentes colecciones de canada de las plataformas que tengo actualmente. Iba a comenzar con PlayStation 1 porque quería hacerlo de forma cronológica pero bueno, PlayStation 1 tengo poco catálogo de más. Si aún así os interesa, hombre, agradecería que me dejaras aquí en los comentarios y hablaba un poco de los pequeños juegos que tengo a día de hoy. Así que ya sabéis, si os interesa, dejádmelo saber. Hoy vamos con PlayStation 2. Comenzamos. Y es que el catálogo de PlayStation 2 es enorme, es inmenso. Es una de las mejores consolas de toda la historia. Es la consola, de hecho, más vendida a día de hoy. PlayStation 2 marcó un antes y un después. Para mí fue una de las primerísimas consolas que realmente pude disfrutar de forma consciente ya que bueno, yo antes había tenido alguna consola más que otra pero PlayStation 2 fue de las primeras primerísimas. Así que me hace especial ilusión siempre traer obviamente el catálogo de PlayStation 2. También me hace siempre mucha especial ilusión comprarme siempre títulos de PlayStation 2 y demás. Así que en el día de hoy os voy a traer de forma alfabética, de forma evidentemente alfabética, vamos a ir trayendo los diferentes juegos que tengo dentro del catálogo de PlayStation 2. A día de hoy tengo un total de 80 juegos aproximadamente. No sé el número exacto porque creo que me va a ir alguno tal, pero unos 80. Así que os los voy a traer uno a uno. Como ya he dicho, comenzamos con evidentemente la letra del alfabeto. Obviamente vamos por orden alfabético y con dos grandes títulos que pertenecen a esta letra, que es Area 51 y Alone in the Dark. Decir que bueno, son dos juegos bastante dispares y bastante diferentes, pero sobre todo de estos dos, evidentemente yo me quedo con Alone in the Dark. De hecho tendremos un remake este año que la verdad es que tiene una pinta que bueno, hay ganas, hay ganas. Sobre todo el tema de terror, los survival horror siempre hay ganas. En caso de Area 51, pues bueno, un shooter que la verdad es que está bastante interesante. Si hablamos dentro de la letra B, pues obviamente tengo que hablar de Burnout. Una de las mejores sagas en cuanto a conducción y en cuanto a arcade. Burnout creo que marcó un antes y un después y a día de hoy yo estoy esperando un remake. Sí es cierto que tuvimos la versión de PlayStation 4, pero bueno, que al final se alejaba bastante. A destacar sobre todo Burnout 3 Takedown. Este pedazo de juegazo que sinceramente es sin duda el mejor. Contando con banda sonora y sobre todo contando con un sistema de conducción que es simplemente increíble además de los modos de juego que tiene. Luego también va a destacar si puede ser por ejemplo Burnout Revenge. Aunque sí es verdad que se alejaba un poco de lo que realmente bajo mi punto de vista era la esencia de Burnout. Y aquí pasamos a dos grandes títulos evidentemente que destaca uno bajo mi punto de vista por encima del otro, al menos de forma personal. Primero tenemos Crazy Taxi, este original de SEGA que ya sabéis es un arcade de conducción que es súper entretenido y súper interesante. Pero yo creo que Canis Can Demedit, videojuego de Rockstar, la verdad es que está por encima de una obra maestra que tenemos disponible en PlayStation 2, que tenemos también disponible en Xbox y creo recordar que en 360. Pero dentro de este orden alfabético, dentro de este grupo de letra C, destaca sobre todo Clock Tower 3. Tremendo y espectacular este Clock Tower 3 que además os quería enseñar con este precioso manual. Juego que bueno, saga de terror que es sinceramente increíble y es uno de los mejores juegos que también se puede jugar dentro del Super Barrel. Si es cierto que no es uno de los más conocidos, tampoco se suele hablar mucho de él, pero Clock Tower creo que merece sinceramente muy mucho la pena. El tercero lo tuvimos en PlayStation 2. Dentro de la letra D, pues hombre, tenemos Destroy All Humans. Un juego, la verdad es que aparte de la verdad bastante divertido y tronchante, tuvimos un remaster o un remake, como queréis llamarlo, disponible para PlayStation 4. Es cierto que es un juego que está muy bien, pero bueno, al final con el paso del tiempo, el remake la verdad es que se agradece. Si es cierto que Destroy All Humans, pues hombre, merece muy mucho la pena. Por aquí se enseño la parte trasera de la portada, que está muy guay y a día de hoy os lo enseño aquí completito. Un jueguito que merece la pena. Pero si hablamos de juegos que merecen la pena, obviamente tenemos que destacar los Dragon Ball. Por un lado os traigo la saga de Budokai, en el cual ya os he dedicado vídeo en el canal, he hablado ampliamente tanto de Budokai como de Tenkaichi. Y bueno, aquí os traigo el 1, el 2 y el 3. Personalmente yo me quedo con el primero, que creo que fue el juego que a mí más me gustó, más me encantó y con el que más pude disfrutar. Por otro lado tenemos obviamente los Tenkaichi, también 1, 2 y 3. Ya sabéis, la diferencia de los Tenkaichi sobre todo fue la posibilidad de desplazamiento y nos olvidamos de los combates en 2D. Una saga también que obviamente se está a tocar, siendo el tercero para muchos el mejor Dragon Ball de todos los tiempos. Pero dentro de mi colección el especial es este, el Dragon Ball Z2. Igual hay muchos que no lo conocen, juego obviamente japonés, este juego yo a día de hoy no lo he jugado y no creo que lo vaya a jugar, a no ser que cuando vaya a Japón adquiera una Playstation 2 japonesa, ya veremos. Pero este Dragon Ball Z2 tiene la especialidad de que salió una tirada muy 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 súper limitada que se llamaba V2, el cual pues bueno, estaba, si no recuerdo mal, especializado y diseñado desde la revista que pues bueno, hacía este tipo de juegos y la tirada muy muy corta. Además tenía un par de personajes exclusivos y tal, si no recuerdo mal, con lo cual era un juego bastante diferente. Obviamente aquí os enseño parte japonesa y todo, manual espectacular, el disco que no tiene absolutamente nada a ver con este color azul que es infinitamente increíble. Obviamente cuando ya partimos por la letra F hay que hablar de FIFA, es obvio. Absolutamente todos los FIFA que salieron en Playstation 2 los tenéis aquí disponible. Desde el FIFA 2008, pasando por el FIFA 2007, siguiendo por el FIFA 2006, que bajo mi punto de vista fue el mejor FIFA que hemos tenido en mucho tiempo, al menos es mi favorito y es el que más tiempo he dado sin lugar a dudas a jugando. Siguiendo con el 2005, 2004, 2003, 2002 y 2001. Uno, evidentemente un enfermo del FIFA como yo los quiere tener todos y a día de hoy me faltan todavía alguno, pero no de Playstation 2. Destacar además que dentro de la saga FIFA, pues bueno EA Sports, ya sabéis que es absolutamente nada explotadora de contenido, nos sacaron la maravilla de FIFA Street 1 y FIFA Street 2. Los únicos dos FIFA Street que mejoraban y que merecían la pena. A diferencia de los FIFA estándar, los FIFA Street, pues bueno, traen unos modos de juego diferentes y obviamente los partidos son callejeros, con más dribbling, más regates, con más espectacularidad y demás. La verdad es que los FIFA Street rompieron un poco la dinámica que llevaba FIFA y la verdad es que merecían la pena. A día de hoy los tenemos en Playstation 4 dentro del llamado nuevo Volta y tal, que yo la verdad no terminé nunca de conectar, porque bajo mi punto de vista los únicos que merecen la pena son estos dos de aquí. Pero no solo tenemos que hablar de FIFA, también podemos hablar de lucha libre. Fight Pro Wrestling Returns es otro de los juegos que tenemos aquí a día de hoy. Un juego que la verdad a día de hoy está empezando a ser complicadillo de encontrar. Un juego que mezcla mucho lo que es el punto arcade del juego y la lucha libre. La verdad se aleja mucho de los actuales SmackDown que tenemos o W2K y demás, que luego además hablaré más adelante, pero la verdad es que Fight Pro Wrestling es uno de los juegos que yo creo que a día de hoy, si te gusta este tipo de juegos, deberías tener. He dicho que iba a ir presentando los juegos de forma alfabética, de forma ordenada, pero ya que he hablado de Fight Pro Wrestling, pues hombre, tengo que hablar ya de los juegos de wrestling que tengo a día de hoy en el catálogo de Playstation 2, partiendo de WWF SmackDown Just Bring It y WWE SmackDown Shut Your Mouth, desarrollados en su momento por THQ. A día de hoy ya sabemos que no lo hacen, estas son dos de las copias que yo tengo a día de hoy de los WWF. Sí es cierto que todavía me faltan algunos por encontrar que se me están resistiendo bastante, porque parecen fácil pero no es nada sencillo de encontrar. Aquí ya en estos juegos de lucha libre, evidentemente, la mejora y la diferencia tanto técnica como de jugabilidad va obviamente encrechendo. Además de, por supuesto, presentaros ya que estoy, las tres copias que tengo de WWE SmackDown vs Raw, 2007, 2006 y 2008. De estos, evidentemente, yo me quedo por encima de todos con el 2007, con esta pedazo de portada de Triple H. Es un juegazo, es un juegarral y yo sigo pensando que a día de hoy es uno de los mejores y no el mejor juego que hemos tenido dentro de esta saga de WWE. Si es cierto que ahora alguien me puede decir que el 2K23 es muy completo, lo sé, pero el 2007 yo creo que fue absolutamente el mejor. A día de hoy todavía me falta el del 2005 y alguno más todavía que, bueno, ya iremos trayendo. Tras haber hecho este inciso, os traigo la rivalidad que tuvimos increíble y maravillosa, ¿no? De Formula One 2002 y F1 2002. Recordad que los F1 2002 los estaba desarrollando EA Sports. A día de hoy, lo que es Code Master, lo está haciendo también con la licencia de EA Sports. Y bueno, pues tenemos los juegos que nos actualmente, pero esto hacía mucho tiempo que no sucedía. Y luego tuvimos los Formula One 2002. Es decir, que dentro de la saga, por así decirlo, de F1 desarrollada por EA Sports, solo tengo el del 2002. Después ya, pues siguiendo lo que es la saga de Formula One, ya tuvimos el 2001, 2003 y el 2005. Pero sobre todo destaca por encima de todos, obviamente, lo que es el 2006 con esta pesada de portada de Fernando Alonso y una intro que era sencillamente increíble. Como también increíble es, obviamente, una de las mejores sagas de toda la historia, Rockstar Grand Theft Auto, con esta edición Trilogy Edition, la trilogía de GTA, en los cuales, pues bueno, te trae diferentes juegos de GTA que bajo mi punto de vista son, entran dentro de casi los mejores que tenemos actualmente. Con GTA 3, Vice City y GTA San Andreas. Sí, lo sé, el GTA San Andreas lo tengo algo pocho. Obviamente, estos tres yo me quedo sobre todo con el primero, con GTA San Andreas. No el primero, sino el mejor bajo mi punto de vista. Y marcando la ruptura que hubo del 3 hacia los demás, contando con Vice City y San Andreas. Recordad además que Vice City yo también lo tengo disponible en PSP, que fue donde realmente fundí la consola. Especial en mención a este pedazo de juegazo, este pedazo de juego real, que yo ya le he dedicado un vídeo en el canal. Yo ya estaba hablando de este juego, estamos hablando, obviamente, de Hunting Ground. Una obra maestra absoluta que a día de hoy es uno de los juegos más caros que tengo dentro del catálogo. En su momento ya me costó un dinero y creo que si rebuscamos un poco por internet y demás, nos encontramos con que este juego a día de hoy vale más de 100 pavos. Un juego que como también además podéis ver, lo tengo absolutamente completo, con manual y al España. Y sinceramente es una obra maestra, de verdad. Este juego dentro del survival horror, tanto mecánicas como ambientación, como banda sonora, como todo, 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 nivel sonoro, nivel de presentación del juego es absolutamente espectacular. Hogwarts Legacy llega este año, pero no es lo único que obviamente hemos tenido dentro del mundo de Hogwarts. En PlayStation 2 yo a día de hoy solo tengo estos dos títulos de Harry Potter, la cámara secreta y luego Harry Potter Quidditch Copa del Mundo. Hablar que son obviamente dos juegazos y de hecho la cámara secreta lo hemos tenido aquí en el canal y hemos estado teniendo un gameplay de Harry Potter y la cámara secreta que es sencillamente increíble. Recordar que además el tema de Harry Potter y los juegos, cada juego que estaba desarrollado en cada plataforma era diferente. El juego de la cámara secreta en PlayStation 2 es de una forma, mientras que el que tenemos disponible en Game Boy es de otra forma. Lo mismo pasa con el de la piedra filosofal que es el que me falta todavía de hoy, además de querer tenerlos en PlayStation 1. Por aquí os traigo también el increíble Hulk The Ultimate Destruction. Juego simplemente brutal, juego simplemente espectacular, juego que te puedes echar unas horas, te pasas el vicio tremendo y es uno de los juegos que obviamente había que tener dentro del catálogo de PlayStation 2. Aquí os enseño obviamente manual y disco porque gracias que al menos de momento creo que tengo todo completo con manual y con disco. Dos juegos más a destacar que no tienen nada que ver uno con el otro. Por un lado comenzamos con la saga de Killzone, juego que ha ido de más a menos, una saga que empezó muy bien y poco a poco ha ido a peor. De hecho el último juego de PlayStation 4 dejaba mucho de que desear. Y luego bueno, pues como detalle, como juego que tenemos, MTX Moto Tracks. Pues uno de estos que te regalan cuando eres joven y bueno, pues a día de hoy lo mantengo. Y la verdad es que es un juego entretenido y que cumple. Y es que tenía que dejar estas dos obras maestras aparte. Obviamente estas dos obras maestras había que dedicarle un punto a cada una de ellas. Por un lado estamos hablando de Metal Gear Solid 3, que es el único juego de PlayStation 2 que tengo de forma física dentro de la saga de Metal Gear. Si es cierto que, pues dentro de PlayStation 3 está la edición Anthology Edition en la cual te trae absolutamente todos los juegos de Metal Gear. Pero bueno, de forma física de PlayStation 2 solo tengo aquí un Metal Gear 3 que además se rumorea que tendremos el remake pronto de forma exclusiva para PlayStation 5. Ojalá por favor, porque a mí me va a dar algo. Por otro lado, Metal Slug 3, otra obra maestra del género del arcade que toda persona debe tener. La Anthology también, sí, en este caso la tengo solo disponible para PSP. Estaría bien en otra plataforma, la verdad. Dos juegos muy diferentes, una vez más, dentro de este orden alfabético. Por un lado, Pro Evolution Soccer, que sí, lo podía haber incluido con FIFA, es cierto. Un Pro Evolution Soccer que fue el primero que tuvimos y que a día de hoy me gustaría tener los siguientes más. Son difíciles de encontrar, ni muchísimo menos, pero no los he encontrado a día de unas condiciones que sean óptimas. Por otro lado, Peter Jackson King Kong. Un juego que yo cuando era joven, cuando era pequeñito, lo jugué, me acuerdo me la regaron por Reyes. Fue un juego que a mí me supuso un antes y un después. Pues yo gocé con este juego, lo rememoré de una forma espectacular y me pareció, para mi época y para mi juventud que tenía en aquella época, una obra absolutamente maestra de los videojuegos. Y es que, claro, os quería traer esos dos antes porque obviamente hay que dejar una especial mención a estas tres obras maestras del género del terror, Project Zero, Project Zero 2 y Project Zero 3. Tres juegarrales que sí es verdad que estos sí que son a día de hoy complicados de encontrar en unas condiciones óptimas. PlayStation 2 es un formato, es un catálogo coleccionable, pero que poco a poco empieza a costar. Project Zero 1 es el más sencillo a día de poder coleccionar, mientras que el 2 y el 3 empiezan a complicar bastante, aumentando a precios evidentemente que llegan hasta los 90 euros. Os enseño además las partes traseras para que veáis que todos, obviamente, los tengo en PAL España. Y si estábamos hablando de una de las obras maestras en cuanto al terror, pues hay que hablar de otra de las obras maestras en cuanto al terror. Resident Evil. A día de hoy solo tengo disponible para PlayStation 2, el 4, el Code Veronica X y Resident Outbreak. Sí es cierto que hubo más catálogos, además de este, sobre todo el Outbreak 2, que también me está consiguiendo a día de hoy de encontrar, además a un precio que digas que está asequible o que está disponible, que digas, pues bueno, es pagable. Pero bueno, de aquí yo, aunque vaya, aunque sea una unpopular opinión, yo me quedo con Code Veronica X. Sí es cierto que Resident Evil 4 marcó un antes y un después, fue de los primeros juegos que tuvo cámara al hombro, fue de los primeros juegos que introdujo una mayor acción, pero manteniendo cierto terror. Pero yo creo que Code Veronica es el juego más infravalorado de toda la saga entera. Con lo cual, hacía falta darle algo más a este Code Veronica. Una portada que además cuesta, cuesta encontrarla en condiciones óptimas y sobre todo que no sea edición Platinum. A día de hoy cuesta un poquito, ¿eh? Pero claro, vamos de terror en terror, y si había que hablar de Resident Evil, pues había que hablar de Silent Hill. Absolutamente todos los juegos de PlayStation 2 los tenéis aquí disponibles, Silent Hill 2, la edición del director, Silent Hill Origin, Silent Hill 3 y Silent Hill The Room. Y aquí voy a destacar obviamente los dos primeros, el 2 y el 3. En sí, en general, el público se queda obviamente con Silent Hill 2. A mí me da bastante pena esta portada que tengo edición Platinum, me gustaría poder encontrar el original, pero me está costando también. Además, sí es cierto que tampoco quiero tener dos copias y tampoco tengo forma de cambiarla, con lo cual, pues bueno, iremos viendo. Destacar, por ejemplo, el Origins, que está a un precio muy, muy elevado, ya que el 2 y el 3 sí que se pueden encontrar de forma fácil, pero el Origins empieza a ser un poco ya complicado. Y también os recuerdo que tenéis la copia también disponible para PSP. Por último, tenemos Silent Hill 4, Silent Hill The Room, que fue una destrucción de lo que habíamos encontrado de Silent Hill para ir por otros derroteros y otra punta. O sea, aún así es uno de los juegos que hay que destacar. También estuvo disponible para Xbox. Ya dejando un poco el terror a un lado, seguimos con lo que es esta letra S, marcando con Spiderman, el Reino de las Sombras, y que es Squidward Masked. Obviamente no tiene nada que ver ninguno de los dos, pero además, como curiosidad, decir que también tengo que me regalaron este juego de prensa del propio Spiderman 2. Que, bueno, para los que no sepan, antes las copias de prensa se mostraban en este formato de aquí, que era, la verdad, bastante curioso. Creo que a día de hoy, de forma actual, no se hace así. Ya se hace, obviamente, mediante código. Si antes os estaba hablando de Dragon Ball, tenía que haber hecho también un inciso, al igual que lo he hecho con los juegos de lucha libre. Y tenía que haberos hablado de este título, de Super Dragon Ball Z, que poca gente yo creo que conoce y mucha gente le deja bastante de lado. Además de este Super Dragon Ball Z, también teníamos Dragon Ball Infinity War, que a día de hoy todavía se me ha escapado y no lo he encontrado. Este Dragon Ball Z, que también bebía mucho y se nutría mucho de los Budokai, pero bueno, es un juego también que yo creo que es interesante y hay que tener. La mala noticia, que lo tengo sin manual. Esa es la peor noticia de todas. Después por aquí os traigo dos clasicazos de PlayStation 2, que también merecieran un remake. Sí es cierto que en los Simpsons el videojuego también está disponible para PlayStation 3, pero Hit and Run solo está en PlayStation 2 y en Xbox. Una obra auténtica maestra, la verdad, de lo que es, lo que se ha hecho. Un GTA de los Simpsons, que no llega a ser del todo un GTA de los Simpsons, pero que se acerca muy mucho. Es una obra maestra espectacular. Y la verdad es que lo rejugaría de verdad todos los malditos años. Simpsons Hit and Run es simplemente increíble este juego, es que es increíble. FIFA antaño, cuando salía un juego especial de Copa del Mundo o de la UEFA, pues sacaba estos títulos. Yo a día de hoy tengo estos dos. UEFA Euro 2004, que se hizo en Portugal y que ganó Grecia, nadie se lo cree. Y UEFA Euro 2008. Estos son los dos títulos que tengo yo actualmente. La verdad es que a día de hoy se agradece que lo incluyan dentro de un DLC especial, pero bueno, en su momento hacía ilusión no tenerlos de forma física. Todavía me acuerdo jugando al Euro 2008 con España, dándolo todo, y que solo podía jugar mediante toques. No podía regatear absolutamente a nadie, era una imposición que me ponía yo. Bueno, en fin, os cuento mi vida, que es lo que hay. Y ya para ir cerrando la colección, ya para ir cerrando los títulos que os he enseñado, que os he enseñado una barbaridad. Con este nuevo formato así yo creo que puede quedar bastante interesante. Me decís de verdad, por favor, si os gusta este formato o os gusta el formato clásico de colecciones que he traído hasta el día de hoy. Cerramos por tanto con Ultimate Spider-Man y X-Men Next Dimension. Dos juegos que yo creo que hay que tener, dos juegos que son súper divertidos, sobre todo en cuanto a la animación, es súper increíble. Y dos juegos que la verdad merecen muy mucho la pena. Pero yo miento porque estos son los dos últimos que tengo, pero como forma de colofón final y especial os enseño más copias de prensa que me regalaron, que tengo a día de hoy, por simplemente dar el detalle. Kung Fu Panda por un lado, Guitar Hero Aerosmith y Spider-Man 3. Tres copias de prensa que evidentemente funcionan y son juegos originales, pero que en su momento se daban así. Y también para cerrar ya os enseño mi copia japonesa que me trajo mi padre en su momento cuando estuvo en Japón. Obviamente nunca lo he jugado, obviamente nunca lo he probado, pero yo espero en algún momento poder jugarlo y poder disfrutarlo. Así que con esto, con esta copia japonesa que es el último juego que tengo de la colección de PlayStation 4, terminamos. Así que ya os digo, si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado el canal, si os gusta este nuevo formato de traer colecciones, que además también voy a estar hablando de una en una en TikTok y en YouTube Shop, así que me podéis seguir en estas redes sociales y en Twitter también. Simplemente os deseo que disfrutéis de la vida y que muchas gracias, que poco a poco ya somos más y más y esto crece, crece. ¡Disfrutad! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!